Música Muy buenas tardes, bienvenidos a Universidad Informa. Estamos ya terminando con estos balances 2018. Han pasado por este estudio los decanos de las cinco facultades, también los secretarios del área central. Y por supuesto queríamos darle la oportunidad para la reflexión, para el debate, para este balance de lo que ha sido este año a los trabajadores no docentes. Es por eso que estamos en compañía de Eduardo Tello, secretario general de Aturk. Muchas gracias por haber venido. No, gracias a ustedes. Bueno, Eduardo, este año ha sido complicado para la educación pública y los trabajadores no docentes no han estado exentos de estas situaciones. ¿Cómo califica usted este año? Bueno, para nosotros es un año muy difícil de calificar. Digo así, el interior de la organización gremial hemos sufrido la gran pérdida de nuestro secretario general. Y cualquier cosa que podamos tomar como positivo de este año seguramente va a estar nublado por esa situación que realmente para nuestra organización es un golpe muy duro. Pero bueno, este año no nos encuentran los no docentes fuera del contexto que vive el país. Hemos tenido una pérdida en el poder adquisitivo de nuestra asignación por categoría, como el resto de los trabajadores, desde que asumió Macri hasta hoy, nuestra asignación de la categoría tiene que haber perdido alrededor de 18 puntos. Aunque si bien es cierto que hay un acuerdo paritario plurianual que viene desde el último año del gobierno de Cristina, que de alguna forma el poder adquisitivo del salario de bolsillo no ha permitido capear de alguna manera este temporal desatado por la inflación, la escapada del dólar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo creo siempre lo hemos estado diciendo, no estaban las políticas de ajustes llevadas adelante por este gobierno impactando en las universidades, lo que sí sin ninguna duda va a ocurrir a partir del año que viene. Yo creo que a partir del año que viene vamos a tener, no sólo como trabajadores en nuestro nivel salarial, sino yo creo que el presupuesto universitario ya aprobado por el Congreso de la Nación nos va a poner en una situación muy complicada porque uno, hablando concretamente de Río Cuarto, ve los números, ve el crecimiento relativo que ha tenido respecto al presupuesto de este año y quienes manejamos algunos datos de la realidad nos damos cuenta que ese presupuesto no alcanza a cubrir ni siquiera la anualización de los acuerdos paritarios del año anterior, o sea de este año, con lo cual que está significando esto, que evidentemente la masa salarial va a volver a crecer en términos relativos, perjudicando los gastos de funcionamiento. Y eso va a poner a nuestra universidad, a las universidades en general, en una situación bastante complicada. Recuérdenos cómo ha sido la negociación salarial para los trabajadores no docentes este año y cuál fue el acuerdo final al que se llegó, porque va a ser la base también para negociar en el año 2019. Nosotros a principios de año, nuestra paritaria cierra el último día de febrero, o sea que a principios de año conseguimos un aumento del 15% que con un reajuste del 2,6% de la paritaria 2017 hizo que en términos globales las categorías cerraran con un 18,64% creo que era el porcentaje de aumento sobre diciembre del 2017. Eso traía escondido este acuerdo plurianual de que hablaba recién, que es el incremento de la asignación por antigüedad y que está significando para cada trabajador un aumento del 1% por cada año de antigüedad, lo cual en algunos casos es un incremento considerable. Luego, en septiembre, se reabrió la discusión paritaria, donde ahí aparecieron unas sumas fijas denominadas adicional por grado, y con esas sumas fijas y con este incremento de la antigüedad en las categorías superiores, yo creo que la masa salarial de los no docentes va a estar aumentando para el año que viene cerca del 27, 28%, a colación de lo que decía recién, el aumento del presupuesto del 24%, o sea que esos tres puntos de diferencia van a estar significando que va a haber menos gasto de funcionamiento para cubrir el acuerdo que ya se terminó, porque en febrero tenemos que volver a discutir. Y considerando todo esto que he dicho, considerando la situación del país, considerando el mega ajuste que se está llevando adelante para poder cumplir con el servicio de la deuda externa, digo, a uno le hace ser poco optimista sobre el futuro inmediato que tenemos. Pero de cualquier forma habrá que ponerle el pecho a lo que venga. Y más allá de estos acuerdos que ya los están viendo, digamos, en sus salarios los trabajadores, ¿se va a aplicar una cláusula gatillo? ¿Se va a hacer alguna revisión en estos últimos meses? Teniendo en cuenta el índice de inflación, ¿no? Nosotros tenemos la promesa, por lo menos así ha sido informado por nuestra federación, del ministro de Educación, de enero, una vez conocida la inflación de diciembre, que culminaría el IPC de todo el año, que va a andar alrededor del 46, 47%. La promesa es que nos sentaríamos para volver a discutir el acuerdo ya hecho, no lo que viene a futuro, pero digo, si estamos 15, 18, 20 puntos atrás de la inflación anual, yo no creo que vaya a haber voluntad política de cambiar ese acuerdo con el fondo buscando el déficit cero para darnos ese porcentaje de aumento, que no hablamos solamente de los 45.000 no docentes. Digo, el Estado tiene una política que la lleva adelante para todo su personal y a nivel nacional debemos ser 700.000 trabajadores, los que dependemos del presupuesto o del tesoro nacional. Bueno, hablamos del plano nacional, ya en el próximo bloque vamos a hablar del plano local, porque también para Turk ha sido un año intenso de actividades, así que lo invitamos a que nos siga acompañando y vamos a hacer una breve pausa. A ustedes también les decimos que nos sigan acompañando del otro lado de la pantalla, que nos queda mucho por hablar de la situación que atravesaron en este año 2018 los trabajadores no docentes. Ya volvemos. ¿Te imaginas de la universidad? Si estás buscando carreras vinculadas a la literatura y los discursos sociales, la defensa de la cultura nacional y latinoamericana, ¿Te interesa la comunicación social y la reconstrucción de espacios y del patrimonio histórico y cultural? La Facultad de Ciencias Humanas que ofrece la oportunidad de estudiar carreras como Comunicación Social, Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, Profesorado y Licenciatura en Geografía, Profesorado y Licenciatura en Historia, Profesorado y Licenciatura en Inglés, Licenciatura en Lengua y Literatura, Tecnicatura en Lenguas, Licenciatura en Filosofía. En la Facultad podés encontrar espacios de enseñanza, aprendizaje y participación en las políticas públicas, la educación, la salud, la comunicación en diversos ámbitos, la recuperación de las historias y los espacios que nos constituyen, potenciando siempre el compromiso social. Elegí la universidad pública. Segundo bloque de Universidad Informa, continuamos en compañía de Eduardo Tello. Vamos a seguir hablando de la Asociación de Trabajadores de las Universidades Nacionales, en este caso de Río Cuarto, por supuesto, donde en el plano local han acontecido varias cosas que han sido importantes, que han sido hitos para la situación de los trabajadores, como ser este proceso que se ha logrado para normalizar la planta no docente. Sí, nosotros a nivel local hemos tenido un año intenso. Bueno, nosotros tenemos la costumbre que a nivel local debemos estar haciendo 8 o 10 reuniones paritarias anuales en donde conseguimos avanzar sobre algunas cosas de una agenda que tenemos planteada desde el año 2013, cuando comenzó a través de un acuerdo paritario muy importante para la historia de nuestro gremio, firmado con la administración Ruiz, donde ahí poníamos en marcha un proceso tendiente a normalizar nuestra planta, que era normalizar nuestra planta, era ir definiendo las áreas no docentes, que funcionalmente se las podía definir como no docentes, ir solucionando la situación de precariedad que había en algunas relaciones laborales, con compañeros y compañeras que estaban en esas áreas, ir normalizando el financiamiento de nuestra planta respecto a todos los cargos financiados por la SPU y que no había ninguna duda de que habían sido conquistas gremiales. Y bueno, comenzamos con la firma de aquel acuerdo, el acta número 9 del año 13. En el año 14 se empezaron a poner en marcha todos estos procesos de efectivizaciones y terminamos con este último acuerdo que ya fue homologado por el Consejo Superior y que está significando culminar con el compromiso de los cupos para nuestros familiares que había en el orden de mérito correspondiente. Pasamos a la planta a través de un mecanismo que se va a realizar el año que viene, en los primeros meses, a 28 compañeros que estaban contratados, algunos con 8 o 10 años ya de antigüedad, y pusimos en marcha algunas medidas complementarias que nos van a ayudar a que esa planta consolidada, o mejor dicho, esa planta normalizada, podamos consolidarla en el tiempo. Nosotros hemos tenido un problema histórico de esta universidad que ha sido el tema de los contratos. En la universidad, en el sentido original de lo que es un contrato, que es una herramienta para cubrir trabajos excepcionales y que tienen una duración en el tiempo que no ameritan la creación de un cargo de planta, se fueron desvirtuando para transformarse en una de las puertas de entrada por fuera de los mecanismos convencionales. A compañeros, digo, de una cantidad importante, bueno, eso, digo, había que ponerle coto, entonces hemos establecido una serie de medidas complementarias, como decía recién, en donde, entre otras cosas, queda definido que ya, habiendo tomado con claridad la definición de cuáles son las áreas no docentes funcionales, no debería haber compañeros trabajando en esas áreas que no sean personal de planta y que si alguna situación extraordinaria amerita la aparición de esa herramienta administrativa que es el contrato, esa contratación la tienen que resolver paritarias. Con lo cual el gremio se involucra en el control de un mecanismo que tiene que dejar de ser la puerta falsa de entrada y que tiene que ser una herramienta administrativa para lo cual originariamente fue creada esa figura. Así que hoy podemos decir que cuando termine ese proceso que formalizar la efectivización, esto no puede demorar más de 20 o 30 días del próximo año, podríamos decir, sin temor a equivocarnos, que el 100% de los trabajadores no docentes cumpliendo tareas no docentes y en áreas no docentes son personal de planta. Eso es lo importante sobre todo por lo que significa humanamente terminar para esos compañeros la incertidumbre, si el cambio de conducción, si esto o lo otro hacían peligrar o no su puesto de trabajo, pero fundamentalmente esa es la etapa previa a poner en marcha lo que es una aspiración que tiene casi tantos años de vida como la universidad, que podamos concluir este ciclo con la aprobación de la planta orgánica funcional para los trabajadores no docentes. Le quería decir que otro de los avances importantes que está relacionado también es la modificación del régimen de concurso, teniendo en cuenta los procesos que se van a vivir a partir del año próximo. Sí, sí, yo digo, yo me detuve hablando sobre este tema, pero hay otros dos temas que obviamente van a tener otra visualización cuando analicemos este año, es la modificación del régimen de concurso que lo hemos actualizado luego de 30 años, 28 años, exactamente, y el otro tema es los resultados que empiezan a verse en hecho muy concreto con la política de capacitación que ha llevado adelante el gremio y que ha terminado hace unos pocos días con el egreso de 24 compañeros que han podido terminar los estudios secundarios en horarios de trabajo y con un programa que nos vio trabajando juntos a la conducción universitaria, a la conducción sindical, a compañeros docentes y no docentes que sin ninguna gratificación económica le pusieron el hombro a las clases llevando adelante el rol docente y que, bueno, ha terminado con esta jornada de alegría y orgullo para muchos, ¿no? Más allá de la satisfacción personal de los trabajadores no docentes, también es muy importante para la institución que se mantenga la formación de los trabajadores. Sí, y esa preocupación, digo, nosotros haciendo historia rápidamente, digo, en los años 90 detectamos una importante cantidad de compañeros analfabetos en la universidad. Me acuerdo en la gestión de Cantero una de las primeras cosas que logramos fue el ciclo de terminación del colegio primario. Esta, la colación del viernes fue la segunda, es del secundario, tenemos la tecnicatura, tenemos la licenciatura, tenemos toda una serie de cursos y que esa preocupación del gremio fue cuando insistimos tanto tiempo buscando la reglamentación, la discusión en paritaria y demás con la creación de un área estable, permanente dentro de la estructura de la universidad que es el centro de capacitación y formación no docente que nos permitiera llevar adelante una capacitación sistemática, metódica y que tenga en cuenta las necesidades institucionales al mismo tiempo que las necesidades de los trabajadores no docentes que les fuera permitiendo adquirir los conocimientos necesarios para ir proyectando su propia carrera administrativa. Digo, esto está comenzando a dar su fruto, el CECIF tiene dos años de funcionamiento, hay un compañero del sindicato conduciéndolo, el compañero Ramiro, y que seguramente todavía no está llegando a su máxima expresión. En dos años teníamos esta urgencia. El tema de este secundario, este secundario aparece en el año 14, creo, como creación de la universidad, en un formato donde el gremio no tenía participación, no estaban dadas las condiciones organizativas, y en un momento comienza a quedar en el aire. Cuando nosotros ponemos en marcha el CECIF, los propios compañeros que habían quedado con esa ilusión detenida, son los que se arriman a Ramiro y le empiezan a plantear la inquietud de que lo pudiéramos recobrar. Así que de ahí, bueno, se empezó todo ese proceso con la firma de un convenio entre la universidad, el gobierno de la provincia, que nos permitió legalizar de alguna manera este curso, supervisado por las autoridades del Ministerio de Educación de la provincia, por los responsables regionales de los colegios secundarios para adultos. Y bueno, terminamos donde yo recién decía, podemos decir sin temor a equivocarnos que el 100% de nuestros compañeros están en la planta. Y yo hoy también puedo decir con orgullo que salvo un pequeño grupo que no deben contarse más que con los dedos de las manos y que lo han decidido ya por voluntad propia, y hoy debiéramos decir que el 99,5% de los trabajadores no docentes tienen como piso educativo el colegio secundario. Bueno, esto es una excelente noticia. De esta manera vamos a cerrar este segundo bloque, pero lo invitamos a que se quede porque nos queda mucho por hablar también. Ya volvemos con más Universidad Informa. Acá trabaja Susana y acá trabaja Juan, su marido y acá trabaja Tommy, su hijo de nueve años y cuando no trabaja, acá juega. Acá comen y acá cocinan al mediodía mientras trabajan. Acá duermen después de haber trabajado todo el día. En este despacho les descuentan de su salario la deuda que contrajeron por su traslado hasta acá. Acá suenan los golpes del vecino que se queja por el ruido permanente de las máquinas. Esto es Trata. Desde 2008, el Estado Nacional rescató más de 7.200 víctimas de trata. La mitad estaba sometida a explotación laboral. Llamanos al 145, línea nacional anónima y gratuita a las 24 horas. Paremos la trata. www.comitecontralatrata.gov.ar Volvemos en este último bloque de Universidad Informa. Decíamos anteriormente que este año 2018 ha sido complicado para la educación pública. Ha atravesado muchos obstáculos incluso para la negociación de los salarios de los trabajadores. Pero también para la Federación de Trabajadores de Universidades Nacionales ha sido un año intenso por la pérdida de su secretario general. ¿Quién fue Nelson Farina? Bueno, a mí se me dificulta definirlo el Nelson por la cercanía que hemos tenido. Es decir, yo estuve desde el año 85 a su lado formando mí. Yo no tenía ningún tipo de experiencia gremial y todo lo que he podido hacer es enseñanzas que me ha impartido él y por ahí hablar del Nelson terminaría siendo una especie de autobiografía porque estaría yo relacionado con un montón de cosas pero yo digo no sólo ha sido el hacedor de lo que es hoy la Turc el hacedor de lo que ha sido la Fatum la Fatum cuando él llega a la Federación que yo ya al año siguiente lo comienzo a acompañar éramos 18, 20 universidades gremios muy chicos el gremio de la UBA estaba fuera de la Federación yo me acuerdo que en el año 86 en un congreso en Mar del Plata la gestión de Nelson lo incorpora a la PUA al seno de la Federación donde digo lo fortalece de manera singular la Federación es el gremio numéricamente más importante del país teníamos una pequeña propiedad en la calle Pringles donde estaba en un primer piso con cuatro habitaciones y ahí funcionaba todo lo que era la Federación y bueno que pasamos a un gremio con 54 a una Federación con 54 gremios adheridos todas las universidades que tienen su gremio están adheridas a la Federación y aquellas que por ser muy nuevitas lo están formando el gremio lo están haciendo desde adentro de nuestra Federación pasamos a tener un edificio inteligente como sede en la avenida Belgrano pasamos a tener un petit hotel en la capital federal pasamos a tener un local para la capacitación pasamos a tener tres hoteles en Mar del Plata en Giardino y en Santa Rosa y el día 19 se inaugura un predio en el conurbano bonaerense de 8 hectáreas donde todos los compañeros de las varias universidades que hay hoy en el conurbano de Buenos Aires lo van a poder disfrutar como un centro recreativo digo todo eso está significando y y esto tratando de ser lo más subjetivo posible y conociendo la realidad del movimiento obrero desde adentro digo Farina no solo fue y será por mucho tiempo el principal dirigente de los trabajadores no docentes sino que yo creo que hoy el Nelson era uno de los mejores dirigentes a nivel nacional entonces la pérdida seguramente se va a sentir digo cada vez que estemos usufructando un derecho de los que diariamente lo hacemos digo hoy tenemos 25 compañeros que en enero van a estar veraneando con sus familias en nuestros hoteles entonces cada vez que estemos usando uno de esos derechos la presencia de Farina va a estar con nosotros y ojalá que eso no ocurra pero si alguna vez empezamos a retroceder en esos derechos conquistados y la ausencia de Farina se va a notar más que nunca ¿y cómo continúa la conducción de Fatuna ahora? bueno ha habido un reordenamiento siguiendo el estatuto que lo llevó el compañero Mergui un hombre de Río Cuarto pero radicado desde muy chico en San Luis que lo ha acompañado a Nelson también desde su inicio como dirigente nacional lo ha llevado a ocupar la secretaria general y todo indica que en los primeros meses del año que viene se va a hacer un congreso nacional para ratificar esta nueva conducción porque los compañeros decían y con razón en los congresos la gente lo está votando Farina bueno ahora no está Farina y creo que los congresales debemos darle el apoyo a esta nueva conducción finalmente secretario volviendo al plano local el año que viene hay elecciones rectorales en la Universidad de Río Cuarto atravesadas también por lo que serán las elecciones nacionales y provinciales ¿cómo ve este panorama? Bueno un año electoral es un año aparte en la historia de nuestro país pero yo creo que los trabajadores tenemos que tener una conciencia muy clara no no dejarse llevar a veredas en donde los intereses que se defienden son intereses que no son nuestros tomar conciencia de nuestro rol de clase actuar políticamente en consonancia con ellos yo siempre sé decir en las charlas que tengo con nuestros compañeros que los trabajadores no pueden seguir teniendo la contradicción donde eligen a un dirigente gremial para que lo acerque a este objetivo pero cuando votan en términos de ciudadano eligen autoridades es que ese objetivo no lo empiezan a alejar esa confusión no la podemos seguir teniendo nosotros tenemos que acostumbrarnos a no votar personas por simpatía o antipatías sino votar los proyectos políticos que esas personas encarnan esto vale tanto para la universidad para la provincia y para el país yo digo hay una fórmula muy fácil porque por ahí los compañeros dicen y no entendemos mucho de política los medios monopólicos de comunicación ametrallan las mentes con noticias fuera de contexto y muchas de ellas falsas pero yo a los compañeros les digo para no equivocarse tienen que seguir una fórmula muy sencilla cuando ellos vean donde se paran los representantes del poder económico automáticamente se tienen que cruzar a la vereda enfrente y ahí no se van a equivocar nunca muchísimas gracias por haber venido gracias a ustedes y que tengamos todo un muy buen 2019 lo mismo deseamos desde Universidad Informa muchas gracias de esta manera entonces conocíamos la realidad de los trabajadores no docentes de la Universidad Nacional de Río Cuarto en lo que fue este año 2018 y en vísperas al próximo año 2019 a ustedes muchas gracias por habernos acompañado nos reencontramos en la próxima edición NUEVA NUEVA Gracias por ver el video.